Ayer, una densa nube de humo cubrió los cielos de Quito y los incendios que la causaron no desaparecerán pronto. Desde junio, más de 800 hectáreas se han quemado con incendios forestales que no dan tregua. Ayer, el 4 de septiembre, la gente de Quito quedó en shock al ver caer cenizas sobre Tumbaco, Kumbaya y Nayón. Y no solo son los incendios, también están lidiando con fuertes vientos y un calor extremo causado por las llamas, llegando hasta los 500 grados en lugares como Itulcachi. Es tan intenso que los bomberos no pueden acercarse y el humo denso está dificultando el trabajo de los aviones cisterna. Las autoridades están en apuros, pero hay algo más alarmante. Según los bomberos, el 99% de esos incendios son causados por humanos, ya sea por la quema de basura, descuido con vegetación seca o peor, incendios provocados. La calidad del aire está empeorando y les están pidiendo a los residentes que usen mascarillas y trabajen desde la casa estos días. Las multas por iniciar esos incendios pueden llegar hasta 34 mil dólares y la gente incluso podría enfrentar a penas de cárcel. ¿Pero es suficiente? ¿Qué piensan ustedes que es la solución? Déjenme saber en los comentarios.